Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Estamos aquí en Glen de la Arizona Pues acabamos de sacar El portable de aquí El mecánico El taller Ya nada más como lo dejaron Lo arrastraron frenado Y me chingaron una Esta llanta Me chingaron ¿Por qué pasó eso? Bueno les cuento Es porque A causa de lo que pasó El otro día de la bolsa Ya traía otros Unos detalles más Pues con la buena mañana Con la buena mañana Ahí no terminé el video De montar unas llamadas Y pues bueno Nos venimos anoche Dije para que grabo Ya está de noche Estamos aquí en Nogales Arizona Frontera con Nogales Sonora Pues ya nos sacan de cargar Ya nos Llegando y llegando No dieron puerta Ahorita la mañana Bueno hace ratito Y estamos esperando el transfer Nomás faltó una paleta Y ya la trajeron Ahí están los camioncitos Binacionales Miren Los que cruzan de Las cajas de De México Estados Unidos No son los transfer Ahí está la oble placa La patrona La patrona Trucking Se llama Yo Fue el lancito Puerudo Nada más Para el transfer Para el cruce Las cajas Pues son Deben ser provenientes De Sinaloa De aquellos rumbos Como pueden ver Son cortitas De 48 pies Porque traen full Traen dobles No traemos 53 Tíralo Tíralo No para nada Para el antojo Este La verdad Todavía no sé Que estamos levantando Nada más me mandaron El número Me dieron puerta Ponen La temperatura 46 Y ahorita te hablamos Para los papeles Vamos a esperar Que nos hablen Entonces Y vamos a ir A Nueva York Al Bronx Solo que Nos cancelaron La carga ahorita En la mañana Y nos mandaron Una que va para Hueside Nueva Jersey Son de las Rutas que odio Porque No sé Tiene mucho tráfico Mucho tráfico De que Vas casi Defensa con defensa Bueno Que es troquero Ya sabe Descansado Ahí va Autotransfer Por el lancito Esas TPC Son de Culiacán Sinaloa Las cajas Ahí trabaja Un amigo mío Los TPC Traen puros Kenworth Esos TPC Puro Kenworth Lleno de luces Chingones Pero ya no Ellos ya no se le crucen Nada más Llegan a la frontera Y les cruzan Las cajas Para acá Los mulitas Creamos Que en si Le llamamos Las mulitas A estos La caja La traen Y la regresan Ya vacía Pero bueno Vamos a esperar Los papeles Para agarrar Para agarrar El camino Hasta Nuevo México A ver si le llegamos hoy A que la mañana rinda Un poco la mañana Porque ya estamos A mitad Ahí viene Otro binacional Otra mulita De México Fue en el camión El primer camión Que me enseñé A manejar Con mi hermano Yo Que paz Descanse Le dieron Un camioncito De esos Seminuevo Muy bonito Esos son De los Santa Teresa De Nabolato Sinaloa De donde soy yo Dieron un camioncito De esos Nada más Que el camarote Era alto Ese como pueden ver Está Tiene Le llaman ¿Cómo le llaman? De camarote bajo Pues Aquel era alto Nada más Pero si Bonchito Chiquito Muy bonito Ahí van a agarrar Puerta Ya Ya se va Aquel Pues como les comento En esos Me enseñé Me enseñé A jalar el full De 53 Era en ese Tiempo Se usaban Las cajas De 53 Pies Estoy hablando Que fue por El 2008 Estaba muy Morro yo Todavía Pero ya Ya le ayudaba A mi hermano ¿No? Me gustó esto Porque yo En ese tiempo Estaba en la preparatoria Pues nunca quisieron Que me subiera A los trailers Pues Mejor si tenía Futuro Por otro lado Pues mejor Me esperé Hasta recibirme De la carrera Facultad de Agronomía Miren que bonito El clásico Que bonito El clásico Muy conservadito La verdad Chingón A ver si algún día Se me hace Encontrar Uno de esos En venta No hay No hay La verdad Y pues bueno Para los que Algunos que me comentan Que bajo Plan de Barrancas Que con tantas toneladas Creen que uno vino Creen que uno Se enseñó Aquí en Estados Unidos Y le da puro Para adelante No la verdad Que no O sea Pasa que Como yo no me meto En ese tipo de temas Porque yo vengo A mostrar Los paisajes El tipo de vida El No me meto En cosas De Casi personales No Ni historiales Ni tampoco Casi de mecánica No Pero les voy a explicar Este Referente a todo Lo que pasó El otro día Con la bolsa dañada Que todos me comentaban Que era Dompear las bolsas Dompear las bolsas Pero como Les dije ahorita Yo no me meto En cosas Muy adentradas En mecánica Nada más Lo básico Que ustedes Perciben así Porque hay personas Que no saben Bueno Yo ese día Que se me descompone La bolsa de aire A mi se me descompone El sensor de velocidad Como pueden ver En un video Yo lo muestro Que no venía marcando Porque una persona Se dio cuenta Que venía cero Y aquí venía La aguja Esta Cosa cero Y pues bueno Pase a eso No funcionaban Estos 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 tres botones No funcionaban Que es el Dompe de la suspensión Para correr La quinta La bosa Dejala la caja Eh no Miento Para Los ejes Para despegarlos Del segundo eje Y este Para correr La quinta Aquí pueden ver El dibujito Esos tres No funcionaban Es por eso Es que yo Nunca Dompe las bolsas Y vacie los tanques Directamente De la cadena Por eso Es que Casi me atroen En la cara No es porque Van a pensar Este pinche morro Eh Chaquetero Que va empezando No sabe No Si se Lo que pasa Es que Yo no les comenté Que traía dañado Eso No activaban Al traer dañado El sensor de velocidad No activaban Estos tres botones Y como les Yo no me adentro Mucho En explicaciones De eso Porque no Todas las Las personas Pues se entienden No Me gusta más Enseñar Como es Pues El cotorreo Aquí de la troqueada Y sin filtros Así Así Sin nada Lo que es Porque hay mucha raza Que se esconde De De lo Malo Pero Anyway Ya estamos A 49 Ya estamos Llenos No nos han hablado Por los papeles Vamos a esperar Un poco más Todo bien Pues así es Nogales Arizona Estamos pegados Aquí al 19 Pegados El pueblito También de Nogales Es sábado Sábado Con la buena actitud Hay que trabajarle Saludos Saludos Para la raza Que está estancando La raza Que comenta Que nos saluda La raza Que nos comenta Para mal También Un saludito Ánimo Bendiciones Bendiciones Ahora Tenemos todo Mugroso No nos lavaron Porque Salió el taller Ayer Y Dejé El El video Trunco Pero dije Mañana les voy a explicar El por qué Esa duda Que tenían Todos Y los comentarios Que me ponían Ahí De la bolsa De aire Nos repararon Las Nos pusieron Todas Las Las bolsas De aire Nuevas Los zapos Nuevos Válvulas Nuevas Y el sensor De velocidad Vamos a ver Pienso yo A lo mejor No A lo mejor Si Que el trabajo De estos compas Los cruzadores Está chingón Tachingón Trabajas en Estados Unidos Vas y vienes Todos los días Vives en México Sobre todo El sábado Que ahorita Es la última Caja Que va a ser Porque ya no hay cruces A mediodía Nada más de salida Llevamos una cierta hora Nos los esperan Si no se quedan Aquí adentro Hasta lunes Entonces Ahorita se desocupan A mediodía De volada Son las once y media Ahorita Para las doce Ya va para afuera Ahí otro FLD El FLD El FLD Chicones Fue uno de los camiones Que me enseñaron A manejar Aquí en Estados Unidos O sea Para agarrar experiencia No para manejar Para agarrar experiencia Disculpen la confusión De ahí Maneje un MAC Un MAC Muy malo Por cierto Bueno Ellos estaban Salió en malas condiciones No es que sea malo Salió en malas condiciones Pues así luce la oficina gente Saludos Saludos de la oficina Vámonos Ahora sí Fuelside Nueva Jersey Hagamos de lavar los billetes También Nos trae más asquerosos El taller es un tierrero Ya se la saben Bueno Vamos a Manos para adelante Y se pone las barras Y el chismógrafo La basura Esta que no toman en cuenta Tomo La subveniencia Ahí está Uff Está haciendo calor ya Ya estamos como A Unos 35 grados 38 Ahí se maneja Aquí ya En Arizona Ahí la defensa tirada Mi compa Ahí A ver Clasicón Otra vez Vamos a movernos Vamos a mover Poquito A la izquierda Para que alcance A cerrar las puertas Porque De otro modo No cerrarían O me tendría que hacer Hasta allá Entonces Me voy a pegar Un poquito para acá Y ahí mismo Porremos los ejes Pues limpiamos El vidrio Lo lavamos Yo todo el tipo Traigo agua Todo el tipo Traigo agua En galones Ya sea para Para lavar Los recipientes De la comida Para lavar Los vidrios Para trapear El camión Y me ha servido También para cuando Bueno Una vez se me rompió El radedor Y así lo hice Llegar también Con pura agua Natural Ahí suficiente Ahí suficiente A ver si no se estrena Que llegue Alguien Ahí viene otra Mulita Ah no Este es de aquí Eagle Pro No se donde se me perdieron Otros guantes Están bien chillones Del color Pero pues son nuevos Vamos a poner En el perno 7 Ahorita Pues ahí está Ahí está Ahí está Los pepinos Vamos a ver Donde provienen Ahí está Autopista Benito Juárez Está por autopista La México 15 Las tatemitas Ahí de Angostura Cerca de De mi pueblo Como 40 minutos De mi pueblo Ya de Nabolato Sinaloa La palma Nabolato Sinaloa Pero Bueno Vamos a poner Los barros Y Vámonos A mover Modular El El Pro Para Para New Jersey Ahí está Las tres barras Todo bien Hasta allá Están los pepinos Ya salimos De ahí De la bodega Este es el Freeway 10 Para acá Para atrás Nogales Para allá Tucson Creo que tiene Nogales Que es muy verde En tiempo de verano Aquí llueve O sea Un poco más Que para allá Para Tucson Phoenix Todo eso Está un poco alto Pues Ese piloto Es un asco Para meterse Se satura De volada Y Después No 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 podemos Salir Nos hacemos Bolas Todo ahí Pues bueno Vamos a ir A pesar Como siempre La misma rutina Para que los aburro La misma rutina Vamos a ir a pesar A la Allá adelante Vamos a llegar A desayunar Ahí también Y puro Padela Dice que está Fallando Una bombilla Ahorita vamos a ver Vamos a ir no se garguesen ahorita ya la lonchera esa que esta de la mano derecha bueno ya comé ya es mediodía papel a gallo vamos a empezar y ahorita nos venimos y nos metemos ahí nos parqueamos y andamos caminando como el compa que vaya caminando pues aquí están todas las bodegas donde hacen los transfer todos los camiones los que vienen de México aquí vienen y desembocan todas las cargas de aquí nosotros nos la llevamos más para adentro algunos que me imagino que cruzan directamente de México y entran con la carga mexicana hasta donde vayan nosotros de aquí la movemos no salimos a México en los camiones está abierto si está abierto estaba viendo que los compa los B1 los binacionales no mis respetos yo todo el tiempo he dicho que la troqueada en México no es aburrida estaban los tres ahí ahorita les tocó las puertas seguiditas así una dos y tres seguiditas y estaban desayunando los tres juntos ahí en el en la falda en los escalones de un camión que chingón dije que se tienden la mano así ellos por eso yo digo que no es aburrido aparte que llevan el civito el tiempo ahí van con él por toda la cartera se echan la mano una con otra ni más rico ni más pobres la encina es pues ya no los aburro gente así fue este así empieza este viaje como siempre a ver que aventura nos espera de cuatro días por delante para llegar a destino si es que no son cinco depende de los contratiempos que que vayamos alcanzando cuídense ánimos saludos